Llegar a finales, llegar a finales y demostrarle a Pérez de León que tenemos un buen equipo, también hay gente que se puede. Esa es la mentalidad que tienen en el equipo de Liga Premier Femenino a su futsal peseta, que en este momento se encuentra disputando el campeonato nacional. Claro, estamos ahorita en campeonato futbol sala, estamos en Premier, Liga Premier, el cual ahorita se empezó campeonato, estamos en la tercera o cuarta fecha, el cual lo estamos sacando adelante, estamos sumamente motivadas para ganar. Este fin de semana jugamos con la Universidad Nacional, fuimos a Heredia a jugar, no se dio el resultado, pero ahí vamos poco a poco. Ivania es una de las integrantes de este conjunto generaleño y cuenta como reina la motivación para lograr resultados positivos dentro de esta competencia. El equipo de Premier, de primera edición, está completamente motivado, estamos en las mejores etapas, estamos en lo mejor, digamos. Ahorita también está en visoría para lo que es futbol sala, por cualquiera de las muchachas le encantan en el futbol sala, están completamente bienvenidas, se entrena de miércoles a jueves en Ciudad de La Blanco a las 7 de la noche. La oportunidad para que alguna futbolista con talento tenga un chance en el equipo siempre está vigente. Siempre habrá una oportunidad a la cual se quiera acercar, aprender y formalizarse en lo que es futbol profesional, porque hay una cosa que es mejenguero y la otra que es profesional, están completamente abiertas las puertas, desde la U15, U17 y primera edición. En este campeonato de Liga Premier tienen que ir con todo, pues el nivel de competencia es alto. En el campeonato de Premier es fuerte, lo que son entrenadores son de primera, son entrenadores muy formados, llevando su propio estudio fuera del país, adentro, si nos ponemos a pensar y ver los partidos que son de primera edición es muy cambiante. Asofutsal PZ quiere hacer historia en este campeonato de la Liga Premier de Fútbol Sala Femenino.